El Senado, como ya es tradición, abre sus puertas para acoger el acto organizado por el Comité de Impulso del Día Mundial de Internet, dedicado en esta edición de forma muy oportuna al papel de la red en la transformación digital de nuestro país. El futuro pospandemia está unido necesariamente a ese proceso modernizador, un proceso de transformación digital que de manera transversal afecta a todas y cada una de los ámbitos que configuran nuestra realidad. Digitalizar para crear empleo, para hacer más accesibles las instituciones, para acercar y cohesionar los territorios, para mejorar nuestros sistemas de sanidad, de educación, de justicia, para reducir las brechas de género y el resto de desigualdades. Digitalizar, en definitiva, es una valiosa herramienta para avanzar en la igualdad de oportunidades y para garantizar la inclusión social que pasa necesariamente por la inclusión digital. El contexto de las sociedades digitales del siglo XXI, en el que se proyecta el presente y el futuro, tiene en el desarrollo de la inteligencia artificial uno de sus principales desafíos, puesto que serán, ya son, los algoritmos quienes empiezan a configurar nuestra existencia y ya se han levantado voces que alertan sobre sesgos discriminatorios. Los derechos humanos deben ser el marco referencial en el desarrollo de la inteligencia artificial, incorporando la dimensión ética de una manera integral. Como no se introduzca la perspectiva de género y se forme a los programadores y programadoras en cuestiones de igualdad, los estereotipos se reproducirán en el mundo del futuro. Corremos, por tanto, un serio riesgo de perpetuar la desigualdad en algo tan importante para nuestras vidas como son las herramientas tecnológicas. O se incluye en la inteligencia artificial todos los elementos neutralizadores del sexismo, los estereotipos y los comportamientos discriminatorios, o vamos a estar en un peligro serio de sufrir un retroceso de derechos y libertades. Desde los poderes públicos debemos, por lo tanto, asumir nuestra responsabilidad para incorporar la dimensión ética en todas las decisiones y de manera muy especial en todo aquello que tenga que ver con la transformación digital. En ese sentido, desde el Senado hemos impulsado un grupo de reflexión con la Universidad de Salamanca para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la protección de la igualdad y de los derechos humanos. Se trata de un enorme desafío que requiere responsabilidad, que requiere compromiso y también buenas dosis de inteligencia, de audacia e imaginación y que debemos de abordar desde todos los ámbitos institucionales, sociales, empresariales, culturales y hacerlo además de forma coordinada. Gracias a los 52 colectivos sociales que formáis parte de este Comité de Impulso del Día Mundial de Internet por vuestro trabajo. Y gracias también a los ponentes que participáis en esta interesante jornada, de la que estoy segura saldrán muchas claves con las que dar respuesta a todos los desafíos que enfrentamos y que requiere una visión amplia y compleja, una visión diversa que nos permita tomar decisiones acertadas y decisiones oportunas. Quiero también felicitar al profesorado y al alumnado que habéis participado en las actividades escolares organizadas con motivo del Día de Internet porque sin duda la educación de las generaciones nativas digitales es una clave esencial, una clave fundamental para el diseño de las nuevas realidades que configuran su futuro, nuestro futuro. Y por último felicidades Javier Nadal Ariño por el premio a la trayectoria profesional, personal, una persona clave en la introducción y el desarrollo de las nuevas tecnologías en nuestro país y también en el proceso de transformación digital que hoy nos ocupa. Les deseo una fructífera jornada y espero que de aquí salgan reflexiones y aportaciones muy importantes en este proceso transformador que sin duda va a ser una gran oportunidad para avanzar hacia una sociedad más humana y más justa. Muchas gracias.